Ríeme, rodillas fuertes, pierdes puntillas, cabezas altas, antes de cortaduras a la careta, lleva lléname tu bicicleta, por favor amigo lléname tu bicicleta, que no me lo que tenía acá. ...y el tuyo, nuestro carnaval. Hola. Tú decides, disfrázate, participa y sal a la calle, disfruta con todo lo que te rodea y vive el carnaval. ¡Cay! Que suena más carnavalesco. ...en la playa que tu barrio tenga, será por playa y empápate del azar de Cádiz. ¡Cadio! ¡Caciente! ¡Que va! Pero voy por la calle y me saluda toda la gente. Le sugiero frutas, verduras y lácteos. A ver, díganme ustedes cinco cosas que contengan leche.